¿Estás listo? No lo van a instalar aquí O sea, de aquí no van a saber qué pedo Porque miren, por ejemplo Yo ahorita tengo puesta esa canción Si le pongo Le puedo poner Es Y aquí le puedo poner play Ok, ¿me entienden? Eso, ¿cómo se pone? Es muy, pero muy sencillo Si tienen Antes que nada Pues obviamente tienen que tener Levy Mod Yo siempre tengo Levy Mod De hecho Me han dicho Kugo, cámbiate a Pixel Clean Kugo, cámbiate a By Lion Clean Kugo, cámbiate a Yo qué sé, ¿sabes? Pero a mí Me gusta muchísimo Levy Mod Así que nada Les quiero explicar Ese pequeño detalle ¿Cómo se pone Spotify aquí? Bueno Antes que nada Vamos a opciones Levy Mod Y aquí donde dice In Game Le tenemos que poner En donde dice Servicios Aquí como ven Tiene un loguito de Spotify Yo creo que con eso Es más que obvio Que ahí va a estar Tenemos dos maneras de ponerlo Esta es la número uno En la que sale así Y la número dos Es así En la cual Salen como que nada más La canción Y el artista No sale play No sale nada de eso Entonces a mí En lo peculiar Me gusta más esta de aquí Esta opción Yo aquí lo modifico Para que lo ponga más abajo O más arriba Si lo quieres poner aquí en medio Pues ponlo en medio Pero pues yo creo que se ve feo Así que yo lo pondré por aquí Así tal cual Y bueno ¿Cuáles funciones te agrega? Ah no, mira También tenemos otro Que es Escape Aquí Y este también lo puedes modificar Lo puedes poner para cualquier lado Pero aquí Yo creo que es la mejor La mejor posición Porque está en el centro Y pues ni modo De que lo pongas a casa A mí Bueno, a mí no me gusta ¿Sabes? Ya depende de ustedes O lo quieres poner aquí Pero pues yo Yo lo quiero poner aquí Como estaba antes Así Se me parece Bastante bueno Bastante épico Y no sé por qué Tengo Ah no, no, no No, ahí sí está bien Ok Esto sí, esto sí Esto sí Y así ¿Qué podemos hacer desde aquí? Lo único Es lo malo Desde mi punto de vista Es lo malo Entre comillas Que nomás se le puede poner Play Y pause No puedes poner Siguiente canción Canción atrás Subir volumen Bajar volumen Pero es bastante bueno Para en dado caso De que tú tengas puesto Los audífonos Y por ejemplo Te habla tu mamá No sabes qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, te quita los audífonos Y todo el rollo No, nada más pones Esc y pones pausa Así, tal cual Y listo Se te pausa y todo el rollo No te da Desde mi punto de vista A mí no me da lag No sé ustedes O sea, yo lo probé Y no me da lag Así que pues Ya sería cuestión De que todos lo probaran Pero no creo O sea, es una función Super X Y como les decía O sea, yo tengo aquí abierto A ver, déjame de cambio de pantalla Yo tengo aquí abierto El Spotify O sea, si no tienes abierto Spotify Pues no te lo voy a detectar Si lo cierro Fíjense O sea, espérense, espérense A ver, por ejemplo Aquí abajo Mira, ven Aquí abajo se ve el La canción Pero miren Si cierro esto Automáticamente Se va a quedar así Se va a quedar así Como que pausado Pero le pones play Y ya no funciona O sea, ya Ya no funciona Ya le pones play Pero tiene que estar abierto Para que se pueda vincular ¿Me entienden? Mira, de hecho Lo voy a abrir de nuevo Nomás para que entiendan Bien este rollo Porque a veces es que Como no entendí nada De lo que dijiste Mira, ya le abrí Le pongo play Y tampoco funciona No sé por qué Ok, ahora sí Ah, no, es que se tiene que reiniciar Yo creo No, pues ya Ya me quedé No sé qué hacer Ya esta hueá No sirve Play Eh Bueno Bueno No sé qué hacer ahora No se creen Yo creo que tarda Un momentillo En detectar que tengo abierto Spotify No creo que sea así Como que súper inmediato De mientras Lo voy a poner aquí al lado Voy a poner la pantalla Así completa de Minecraft Que no sé por qué Se ve una línea negra abajo Pero bueno Pues así se quedó Y pues nada Ahora sí Pues no ¿Qué está pasando? Ok Ya cargo Apenas Cargo Esta cosa Eh Se puso a llover Bueno, no importa Eh Como ven Es un poco de retraso Pero cuando ya lo tienen abierto Ya no hay problema O sea, ya Como que lo detecta Ya le puedes poner play aquí Ya sí Así que Nada chicos Eso es todo lo que les quería decir En este video Es muy sencillo O sea, es exageramente sencillo Pero Un comentario por ahí Me habían dicho Q, explícanos así rapidísimo Cómo se pone lo de Lo de Spotify Que a mí me interesa Pausar la música desde aquí Y todo el rollo Así que pues así es como se pone Nada más tiene esas dos opciones Ponerla por aquí Y ponerlo aquí No le puedes poner Siguiente canción Canción atrás Subir volumen Bajar volumen Eso yo lo hago Desde las teclas que tengo Eh Desde el teclado O sea, por ejemplo Aquí tengo unas teclas Y cambio de canción Aquí tarda Mira como ven Ya tengo otra canción Y me tarda en cargar O sea, no es tan veloz Pero sí es veloz Para el hecho de poner play Y poner pausa Así que nada chicos Eso es todo lo que le quería decir En este video Si eres nuevo Y te gustan este tipo de videos En los cuales explico Cualquier tipo de tontería De algún modo De así O si te gustan los videos de Skyward También subo videos de Skyward O directos de Skyward Así que nada Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Chau Chau